Es un alto honor para los miembros del ejército de la República Dominicana tenerlos a ustedes aquí en este gran día para reinaugurar la fortaleza San Fernando. Desde ya podemos asegurar que nuestros oficiales y soldados tendrán un mayor rendimiento en las diferentes visiones que realizan diariamente. En nombre de todo el personal bajo mi mando y en el mío propio, agradezco a Dios por darnos la oportunidad de ser testigos de la dignificación de soldados. Gracias al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al Teniente General, Ministro de Defensa y al Mayor General, nuestro Comandante General, Ejército de la República Dominicana, por darnos el ejemplo de lo que es trabajar por el bienestar del soldado y su familia. Gracias.